Catherine se roba el espectáculo en la coronación con un impresionante vestido de Alexander McQueen. Catherine, la princesa de Gales, lució absolutamente radiante cuando salió con un vestido color marfil de Alexander McQueen en la coronación del rey junto a su amado esposo, el príncipe William. El impresionante vestido de crepé de seda estaba adornado con lingotes de plata y bordados de hilo con motivos de cardo rosa, narciso y trébol, que representan a cada una de las cuatro naciones. Lo que hizo que este look fuera aún más especial fue el hecho de que Catherine usó un tocado a juego, una creación de Jess Collette Alexander McQueen con lingotes de plata, crustáceos, cristales e hilos de plata, y bordados de hojas tridimensionales. En lugar de usar una tiara, optó por un accesorio más exclusivo que complementaba a la perfección el vestido. Las selecciones de moda de Catherine no fueron solo un hermoso espectáculo para la vista. También tenían un significado e historias significativos. Además de los aretes de Diana, Catalina usó el collar de guirnalda de Jorge VI, un regalo del rey Jorge VI a su hija, la entonces princesa Isabel, que usó para rendir homenaje a la difunta reina. El collar fue uno de los favoritos de la difunta monarca en vida y estaba hecho con unos 05 diamantes sueltos guardados en reserva en Gerard, almacenados en bolsas marcadas como Seas for Crown, en caso de que una monarca quisiera extender un collar o mejorar una tiara. No sorprende que Catherine eligiera a Alexander McQueen para esta ocasión trascendental, ya que la marca de moda ha sido una de sus favoritas durante mucho tiempo. Las opciones de moda de Catherine no fueron solo estilosas y elegantes, sino también sentimentales y significativas, adecuadas para una ceremonia de coronación llena de tradición e historia. Su deslumbrante aspecto fue un tributo al pasado y un guiño al futuro cuando el rey Carlos III ocupa su lugar en el trono. Las opciones de moda de Catherine no fueron lo único que llamó la atención de todos en la coronación. El día fue histórico, ya que el mundo vio la primera coronación de un monarca británico en 70 años. Los invitados VIP hicieron cola durante una milla desde la abadía desde las 6 de la mañana para obtener uno de los 2.300 asientos principales en el interior. Más de 100 jefes de estado asistieron a la ceremonia, con representantes de 203 países, mientras millones de personas en todo el mundo observaban cómo se desarrollaba la ceremonia. Menos de 24 horas antes de la coronación, Catherine y William hicieron una aparición sorpresa en el centro comercial para saludar a los simpatizantes. La pareja real se veía relajada y cómoda mientras saludaba a los fanáticos y posaba para las fotos. La coronación del rey fue una muestra gloriosa de pompa y tradición que mostró el lugar de Gran Bretaña en el escenario mundial. Como Catherine mostró con su vestido Ivory Alexander McQueen, rindiendo homenaje al pasado y celebrando el futuro, nos recordó a todos por qué es verdaderamente la reina del estilo. Las elecciones de moda de Catherine no fueron solo un hermoso espectáculo para la vista. También tenían un significado e historias significativos. Su elección de usar los aretes de Diana y el collar de adorno de Jorge VI fue un tributo a la difunta princesa y la reina, respectivamente. Los aretes de perlas y diamantes de Diana le fueron regalados antes de su boda con el príncipe Carlos en 1981, y Catherine los usó anteriormente, sobre todo en los BAFTA en 2019. El collar de adorno de Jorge VI fue un regalo del rey Jorge VI a su entonces hija. La princesa Isabel, que lució para rendir homenaje a la difunta reina. El collar fue uno de los favoritos de la difunta monarca en vida y estaba hecho con unos 05 diamantes sueltos guardados en reserva en Girard, almacenados en bolsas marcadas como Seas for Crown, en caso de que una monarca quisiera extender un collar o mejorar una tiara. Las opciones de moda de Catherine no fueron solo estilosas y elegantes, sino también sentimentales y significativas, adecuadas para una ceremonia de coronación llena de tradición e historia. Su deslumbrante aspecto fue un tributo al pasado y un guiño al futuro cuando el rey Carlos III ocupa su lugar en el trono. Cuando salió con su vestido color marfil de Alexander McQueen, Catherine nos recordó a todos por qué es verdaderamente la reina del estilo. La coronación del rey fue un evento histórico, con el mundo presenciando la primera coronación de un monarca británico en 70 años. Los invitados VIP hicieron cola durante una milla desde la abadía desde las 6 de la mañana para obtener uno de los 2.300 asientos principales en el interior. Más de 100 jefes de estado asistieron a la ceremonia, con representantes de 203 países, mientras millones de personas en todo el mundo observaban cómo se desarrollaba la ceremonia. Menos de 24 horas antes de la coronación, Catherine y William hicieron una aparición sorpresa en el centro comercial para saludar a los simpatizantes. La pareja real se veía relajada y cómoda mientras saludaba a los fanáticos y posaba para las fotos. La coronación del rey fue una muestra gloriosa de pompa y tradición que mostró el lugar de Gran Bretaña en el escenario mundial. Las elecciones de moda de Catherine no fueron solo un hermoso espectáculo para la vista. También tenían un significado e historias significativos. Su elección de usar los aretes de Diana y el collar de adorno de Jorge VI fue un tributo a la difunta princesa y la reina, respectivamente. Los aretes de perlas y diamantes de Diana le fueron regalados antes su boda con el príncipe Carlos en 1981, y Catherine los ha usado anteriormente, sobre todo en los BAFTA en 2019. El collar de adorno de Jorge VI fue un regalo del rey Jorge VI a su hija, la entonces princesa Isabel, que usó para rendir homenaje a la difunta reina. El collar fue uno de los favoritos de la difunta monarca en vida y estaba hecho con unos 05 diamantes sueltos guardados en reserva en Girard, almacenados en bolsas marcadas como seas for crown, en caso de que una monarca quisiera extender un collar o mejorar una tiara. La ceremonia de coronación en sí fue un gran acontecimiento, con toda la pompa y el boato que uno esperaría de tal ocasión. El rey y la reina llegaron a la abadía de Westminster en un carruaje tirado por caballos, con las calles bordeadas de multitudes que vitoreaban. Dentro de la abadía, la ceremonia estuvo llena de tradición, con el rey tomando varios juramentos y siendo ungido con aceite sagrado. El arzobispo de Canterbury colocó la corona sobre la cabeza del rey, mientras que la reina fue coronada por separado. A la coronación asistieron más de 2.000 invitados, incluidos miembros de la familia real, políticos y dignatarios de todo el mundo. La ceremonia fue retransmitida en directo por televisión y vista por millones de personas en todo el mundo. Fue un momento histórico para Gran Bretaña, ya que el rey Carlos III tomó su lugar en el trono. En los días posteriores a la coronación, hubo celebraciones en todo el país. Se celebraron fiestas callejeras y la gente se reunió en pubs y bares para alzar una copa por el nuevo rey. La coronación había capturado la imaginación de la nación y la gente estaba orgullosa de ser británica. Para Catherine, la coronación fue una oportunidad para mostrar su estilo impecable y rendir homenaje al pasado mientras celebraba el futuro. Sus selecciones de moda no solo eran hermosas, sino que también tenían un significado e historias significativos. Cuando salió con su vestido color marfil de Alexander McQueen, Catherine nos recordó a todos porque es verdaderamente la reina del estilo. Gracias. 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 Gracias.